Hemos procedido, tal y como disponen los tratados de la Unión Europea, al nombramiento de la nueva Comisión Europea tras el voto de aprobación del Parlamento Europeo el pasado miércoles. Esta comisión nace con una legitimidad democrática reforzada. Por primera vez, su presidente debía ser propuesto de acuerdo con el resultado democrático de las elecciones al Parlamento Europeo. Así lo ha ratificado este Parlamento, que ha aprobado la nueva Comisión por una amplísima mayoría, 423 a favor, 209 en contra y 67 abstenciones, que ha contado, entre otros, con el acuerdo de los dos principales grupos políticos europeos Partido Popular y Partido Socialista. Bienvenida pues a la nueva Comisión y a su presidente Jean-Claude Juncker. Tienen una importantísima responsabilidad por delante, pero se ha rodeado de un excelente equipo, al que España, por cierto, ha aportado un excelente comisario de acción climática y energía, dos de los retos de presente y de futuro más importantes para España, para Europa y para el mundo. España, tras un periodo muy difícil, que ustedes conocen muy bien, y de importantes reformas en su economía, está creciendo y está creando empleo. Los últimos datos lo corroboran. La EPA del tercer trimestre confirma la tendencia del último año de creación de empleo y de reducción de paro. Se ha producido la mayor caída del paro en un tercer trimestre desde que existen estadísticas, 195.200 personas. En el último año el paro cae en más de medio millón de personas, 517.500 exactamente. El dato de creación de empleo es también muy bueno. El número de ocupados sube y en el último año ha aumentado en 274.000 personas. Y ayer también el Banco de España anticipó que el crecimiento del tercer trimestre de este año sería de un 0,5, en línea con las previsiones del Gobierno. Se confirma así el quinto trimestre consecutivo de crecimiento económico.